Está con nosotros Ester Pineda, ¿por qué dice G? Ester Pineda G, Ester, en tus libros. Bueno, mi otro apellido es González. Mirá, pero lo dejás, dejás la marquita ahí. Sí. Ester Pineda G, bueno. Ester Pineda, yo le voy a presentar como socióloga, ahora le voy a presentar como socióloga y poeta también. Porque también me están dando un libro de poesía, mirá que es bueno. Cuando me rompo escribo poesía. Bueno, Ester Pineda es socióloga, es venezolana, ha publicado dos libros aquí en Argentina, los acaba de editar en realidad, Prometeo Libros. Y voy a contar rápidamente, Raúl Carioli cuando, que tengo la suerte de que es amigo además, cuando edita algo que le parece que me puede interesar particularmente, me avisa. Sí, mirá, va a estar en Buenos Aires por la Feria del Libro, Ester Pineda que es socióloga y que además trabaja dos temas que son súper interesantes y los dos han traducido en libros. Ser afrodescendiente en América Latina, Racismo, Estigma y Vida Cotidiana, se llama uno de sus libros, vamos a regalar hoy aquí en el programa. Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer. Los dos libros son súper interesantes, pero quiero primero preguntarte, preguntarte, socióloga en Venezuela, difícil, complicado, ¿cómo está esto? Bueno, en Venezuela digamos es complicado todo, ¿no? No solamente ser sociólogo, por supuesto el pensamiento crítico tiene sus resistencias y sus dificultades y sobre todo en los temas que yo trabajo, donde hay particularmente una desatención absoluta de la situación de las mujeres, una condición de mucha vulnerabilidad, mucha desatención, ausencia de políticas públicas, por supuesto. Somos uno de los países más atrasados en cuanto a garantía de derechos de las mujeres y digamos en avances en la agenda en materia feminista, o sea no hay derecho al aborto, está absolutamente penalizado. Es curioso eso, ¿no? Porque en principio se vende todo el sistema de gobierno de los últimos años como un gobierno de, entre comillas, de izquierda y no garantiza, por ejemplo, ese derecho a las mujeres. Sí, no, absolutamente, y hay una negativa al tema, bueno, sobre todo porque hay una mirada militaria, además muy vinculada al tema religioso, sobre todo evangélico, que no se permite, no hay ni siquiera una discusión pública ni política sobre el tema. Por ejemplo, el otro tema que yo trabajo es el tema de femicidios, que bueno, mis dos libros que los conocen de Cultura Femicidia y Morir por Ser Mujer, el riesgo de ser mujer en América Latina, y en Venezuela, por ejemplo, es uno de los países que no tiene estadísticas sobre la materia, desde el año 2016 no se publican estadísticas. No, no hay estadísticas sobre las excesivas de mujeres. Sí, sobre los femicidios, entonces, si ni siquiera tenemos estadísticas, cómo se puede diseñar, cómo se puede atender, cómo se puede problematizar. Entonces, en los diferentes ámbitos que involucran la situación de la mujer, y bueno, por supuesto otros, pero hablo de lo que me compete, hay una desatención absoluta, desprotección, y en el caso, por supuesto, de una condición de precariedad económica, de extrema vulnerabilidad por las condiciones de vida, de pérdida de la calidad de vida, hay también una profundización de los riesgos hacia las mujeres, sobre todo captación por redes de trata, riesgos, bueno, de las distintas violencias en los contextos migratorios y de movilidad, entre otros. Esto que vos decís, que es falta de parte del Estado, por ejemplo, lo que decías acerca de los índices, los datos oficiales, porque me pregunto por el rol de las organizaciones. Sí, no hay, digamos, hay algunos datos muy tomados de los medios, de forma muy independiente de algunas organizaciones, pero de manera estatal no hay estadísticas en la materia de ningún nivel. Solamente en el año 2015, 2016 se publicaron y después nunca más. De hecho, Venezuela junto con Nicaragua, uno de los países que menos estadísticas tienen en materia de femicidio, en materia de violencia contra la mujer de toda América Latina. Impresionante. Perdón, Venezuela es por origen, digamos, el gobierno es por origen un gobierno con mucha presencia militar, con lo cual ahí se entiende un poco lo que contás, pero digo, el peso del evangelismo, ¿hace cuánto tiempo que está? Por lo menos en el tema de los derechos para las mujeres. Sí, se ha profundizado en los últimos años, hay mayor participación, digamos, de evangélicos en el tema político y de hecho están recibiendo mucho financiamiento oficial, digamos, de unos cinco años para acá se ha profundizado mucho más. Te llevo a los dos libros, por lo menos para contarles a ustedes por qué Esther está aquí en Buenos Aires. Hoy vas a estar firmando los libros en la feria. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde está eso, Raúl? ¿En el pabellón? Sí, en verde, él está en 821, en Prometeo Libros, voy a estar firmando. En Prometeo, en la editorial. Esta tarde, cinco de la tarde. Cinco de la tarde, voy a estar firmando mis libros. Te quiero preguntar, porque hay algo muy claro que vos decís, hay un parámetro de belleza, en Bellas para Morir, que es uno de los libros que se ha publicado en Argentina. Te decís claramente esto, que el modelo de belleza, es decir, para que alguien sea considerado bello o hermoso o hermosa, en realidad, porque está el peso sobre las mujeres, tiene que ser joven, blanca y delgada. ¿No? Funciona como ese, ese es el estereotipo que te venden y el aspiracional que hace que muchas mujeres, como vos bien contás, de pronto se sometan a procesos, algunos que tienen que ver con cuestiones naturales, pero después incluso se llega hasta la intervención estética, ¿no? A la cirugía. Sí, por eso yo hablo, y digamos el núcleo de este libro es el concepto de violencia estética, que desarrollo a propósito de esta problemática, y justamente la violencia estética es ese conjunto de narrativas, representaciones, discursos, prácticas, también instituciones sociales que de alguna forma presionan a las mujeres a responder ese canon de belleza, pero también sanciona y castiga a las que no responden al canon de belleza. Por medio de la discriminación, por medio de la exclusión, por medio del bullying, por medio de la ridiculización en los espacios en los que hacen vida, y esta violencia estética se fundamenta en cuatro premisas. Es sexista porque se exige principalmente a las mujeres, si bien cualquier persona puede vivir violencia estética, pero la exigencia de belleza se ha asociado indivisiblemente a la feminidad, ¿no? La idea de que para ser femenina, ser mujer, tienes que ser bella, te tiene que interesar la belleza, o por lo menos estar en búsqueda de ella. Es racista también porque todos los ideales de belleza que tenemos, que se han construido, que se han reproducido, están fundamentados en la idea de la blanquitud, ¿no? Y en las pocas oportunidades que mujeres racializadas sean indígenas o sean afro han sido consideradas bellas, es justamente porque se alejan, ya sea, digamos, de forma natural o a través de la modificación estética, de esas características, ¿no?, de supertenencia etnico-racial. Es gordofóbica la violencia estética también porque todos los ideales de belleza están construidos en torno a la idea de la delgadez. La gordura ha sido, por supuesto, siempre vista como algo indeseable, algo que se debe evitar, algo que se debe modificar. Y, por supuesto, también es erontofóbica porque hay un rechazo en nuestra sociedad al proceso de envejecimiento y la idea se persigue evitarlo o retrasarlo lo más que se pueda. Y vos contás muy bien acá que hay una industria también alrededor de eso, también es un gran negocio. Exacto. Sí, es que, de hecho, justamente un negocio que se alimenta con nuestras inseguridades, con nuestras inconformidades, en la medida de que nos sentimos mal con nuestra imagen, producto de este bombardeo, de esta promoción, de estos ideales, y que, por supuesto, no vemos la diversidad que somos como sociedad, no la vemos presente allí. Por supuesto, esto genera inseguridad, inconformidad, malestar con la imagen y con el cuerpo propio. Y, por supuesto, gente inconforme con su imagen y con su cuerpo es gente que está dispuesta a consumir los productos y servicios de la industria cosmética, de la industria farmacéutica y de todo el aparato de la cirugía estética, la industria quirúrgica vinculada a ello. Le das una vuelta también interesante en esto de que, además, este proceso las aleja de otras discusiones a las mujeres, que tienen que ver con ocupar espacios, incluso disputar poder. Sí, absolutamente. Digamos que el tema de la belleza ha sido un elemento que se ha instalado, se ha configurado de forma que ejerce, por supuesto, control sobre la vida de las mujeres en diferentes ámbitos. Y una de esas es, justamente, si estamos preocupadas por la imagen, la cantidad de horas que dedicamos a realizar procedimientos estéticos, a cuidar el cuerpo, por supuesto, es un tiempo que estamos fuera, de crear conocimiento, pensar, de ejercer, digamos, el poder o disputarlo en los espacios públicos. Y esto, de alguna forma, sigue dejando y contribuye a que estemos, nos devuelve a ese espacio doméstico, de alguna forma, a ese espacio privado, mientras que el espacio público, el espacio privado, las grandes discusiones y los grandes recursos siguen en manos masculinas. Exacto. Y es agotador, además, porque es algo inalcanzable. Es el ideal, decís vos. Claro, de todo lo que ella trata en el libro, lo que más identifico es la lucha contra el tiempo, ¿no? Digamos, esto de no querer envejecer, de todo el tiempo querer parecer joven a través de la ropa, de lo que usás, de lo que te pones, de lo que decís. El otro día leí un artículo que decía, cómo, si te vestís de tal manera, ya sos grande o algo así, como pareces vieja. Viste, era una cosa ridícula. Sí, los medios instalan constantemente esta idea. De hecho, notas siempre salen como que, bueno, con esto te puedes ver 20 años menos. Exacto. Con este maquillaje te puedes quitar 10 años de encima. Y entonces, justamente, el mensaje es que no está bien tu proceso de envejecimiento, no está bien lucir de la edad que tienes. Siempre tienes que estar en búsqueda de verte más joven, de verte más flaca, de verte más blanca, de verte más femenina. El problema con esto, por supuesto, es que crea las condiciones de un malestar y una inconformidad, pero además la persecución de un ideal que nunca vas a conseguir. Porque además el canon cambia constantemente. Por ejemplo, como se lucían las narices producto de rinoplastia hace 10 años, no es el mismo tipo de nariz que es, digamos, la tendencia hoy. Los rostros, por ejemplo, los procedimientos que se están realizando en rostros no son los mismos hace 10 años. Entonces, aun cuando crees que alcanzaste el ideal, o sea, por la mano de fármacos, adelgazantes o de procedimientos quirúrgicos o de otro tipo, cuando ya los tienes, en dos años, en cinco años, vuelven a cambiar. Venció. Entonces, tienes que estar constantemente realizándote cosas que... Y es claramente patriarcado, porque es claramente sobre la mujer. Porque por más que haya algunos hombres que también intentan no detener un proceso como es que es inevitable, que es el envejecimiento, sobre la mujer es como es feroz, ¿no? Todo lo que viene... Sí, sí, de hecho los medios contribuyen mucho a este imaginario, porque constantemente sacan las notas y ponen, por ejemplo, Shakira envejeció, se burlaron de ella en las redes, ¿por qué salió vestida de tal modo? O Madonna, había una nota que recuerdo el titular decía Madonna, asusta con el nuevo rostro, ¿no? Cuando apareció en unos premios recientemente. Pero cuando reseñan a los hombres dicen, qué bien luce Pedro Pascal con sus canas. Tom Cruise ha envejecido muy bien. Entonces, siempre hay... El hombre envejece bien, la mujer no. Exacto, claro. Para el modelo que... Claro. ¿Y cuánto complejiza el hecho de que, por ejemplo, antes... O sea, yo también digo, recorrer a una cirugía estética es caro, pero hoy tenés la posibilidad de hacer como un simulacro a través de aplicaciones, de filtros, de redes sociales. Digo, eso desalienta o complejiza el tema. No, por supuesto lo profundiza porque las redes sociales contribuyen, ¿no? A la profundización de esta problemática por varias razones. En primer lugar, que han migrado estas representaciones y los estereotipos de belleza a las redes sociales, a través de artistas, a través de influencers. Además de ello, el bombardeo publicitario de procedimientos estéticos, de hecho, es mayor en las redes sociales que en los medios tradicionales. Constantemente te salen publicidades, cirujanos estéticos y esteticistas, entre otros, que ofrecen sus productos y servicios. Y, de hecho, cada vez más, cirujanos se han convertido en influencers que te muestran procedimientos muy invasivos, digamos, muy profundos, y te los muestran de una forma muy trivial, como que si son procedimientos que no tienen ningún tipo de riesgo, con reggaetón de fondo, y de alguna forma, en un procedimiento en el que le están, durante una operación, realizándole tres operaciones a una mujer. Por ejemplo, liposcultura, implantes de mamas, transferencia de grasa a los glúteos, que además es una de las operaciones de más riesgo y que más riesgo de muerte tiene. Bueno, acá hay un caso con un médico denunciado ya. Sí, sí, conozco el caso. Una de las pacientes que quedó con diálisis ahora está esperando un trasplante de riñón, digamos. Por nombrar, un caso que tiene ese médico. Sí, sí, es muy común. De hecho, en toda América Latina es muy común, además, y está asociado a lo que preguntaban, porque si bien, digamos, el acceso a la cirugía cosmética siempre ha sido costoso, pero en los últimos años también ha habido un abaratamiento de los costos y tiene que ver con reutilización de materiales, utilización de materiales de menor calidad, procedimientos que son ofertados como en paquete, que te hacen tres cirugías y pagas dos, y también, por supuesto, el manejo no ético de muchos cirujanos. Pero retomando lo que consultaba en las redes, además hay que añadir el tema de los filtros y las apps de edición corporal, que de alguna forma contribuyen a que cada vez más, digamos, podemos tener un acceso a ver cómo podríamos lucir realizándonos algo de forma automática, sin tener conocimiento de edición, sin siquiera haber ido a un cirujano aún para que te diga cómo pudieras lucir, sino que un filtro te permite modificar tu imagen, reducir la nariz, ver cómo te verías con una bichectomía, por ejemplo, aumentar los labios con el filtro, y el problema que esto genera es que de alguna forma contribuye a que muchas personas desarrollan dismorfia corporal con el consumo de esta imagen, también incapacidad de relacionamiento en el espacio público, porque si te muestras solamente con filtros, después el miedo, ¿no? ¿Cómo me muestro si me van a ver sin filtro? Y, por supuesto, mucha gente está también yendo a realizarse procedimientos estéticos con fotografías o con la imagen editada a través del filtro, porque para verse, ¿no? Quiero verme así, como en Instagram. Estamos charlando con Ester Pineda González, se publicaron dos libros de ella en Argentina, se los recomiendo, Bellas para morir, estereotipos de género y violencia estética contra la mujer, de eso estuvimos hablando, y también ser afrodescendiente en América Latina, racismo, estigma y vida cotidiana. Ester es afrodescendiente, pero el tema de la negritud, yo no sé, lo estoy diciendo bien, y el racismo se extiende a toda América Latina, se extiende a los descendientes de pueblos originarios. Nosotros en Argentina tenemos, para mí también, mucho racismo. Acá se dice, no, en Argentina no hay racismo, en Argentina no hay racismo. Es curioso eso, lo habrás escuchado, que te dicen que acá no hay racismo. Nosotros tenemos un litoral que tiene mucha composición de inmigración europea, yo tengo ocho abuelos que son europeos, pero está claro que también hay racismo, y se sufre y se ve cotidianamente en la Argentina, con las personas de Tés Marrón, que ahora hay un movimiento muy interesante, una energía que se llama Marrones, que está muy bien para visibilizar. ¿Cómo ves el proceso en todo el continente, más allá de los afrodescendientes, que es el tema que vos tratás en el libro? Sí, el racismo está presente en todo el mundo, no hay sociedad en la que no está presente el racismo, pero en América Latina, por supuesto, está en toda la región. Pero una de las particularidades que tenemos en América Latina es justamente la negación del racismo. Y no solamente en Argentina, todos los países latinoamericanos dicen y aseguran y están convencidos de que no hay racismo, que no existe el racismo, y es toda una narrativa de alguna forma de esa herencia también colonial, la idea de que el mestizaje, la idea del mestizaje ha contribuido en visibilizar las experiencias de la población racializada, instala la idea de esta llamada crisol de razas, la armonía racial, todos vivimos en absoluta armonía, convivimos así, pero por supuesto, debajo de esta narrativa se ocultan, las formas de discriminación, exclusión, hacia la población racializada, afrodescendiente o indígena. Que sigue siendo la población más precarizada de toda la región, sigue siendo la población con menor acceso a la educación, con menor acceso a servicios públicos, a vivienda, al empleo, digamos, en condiciones de legalidad y de buen pago, sigue la población racializada, sujeta a los empleos de menor valoración social, principalmente en el área de servicios, y por supuesto, todo esto contribuye a una continuidad, si no hay movilidad social también de esta población, hay una continuidad en los escenarios de pobreza, además es la población que está en los márgenes de las grandes ciudades de toda América Latina, si vemos, digamos, las villas, los barrios, las favelas de cualquier país de América Latina, justamente la población más empobrecida, más precarizada, es la población racializada que está allí sentada. Y por supuesto, es la población también más expuesta a las formas de violencia policial, que si bien en América Latina no tiene las expresiones de Estados Unidos, porque en Estados Unidos suele ser muy público y muy mediático, además las agresiones de carácter policial, pero en América Latina no significa que no existan, sino que suelen ocurrir justamente en estos escenarios más precarizados, donde la policía entre, agrede a la población más precarizada, con la idea del discurso securitario, pero que también implica también una criminalización de la racialidad, es decir, el cuerpo sospechoso siempre suele ser el más oscurecido, y en consecuencia además el más empobrecido. Para cerrar, ¿cómo se puede avanzar, cómo se puede concientizar contra esto? Las dos cosas en el fondo se tocan, lo de la violencia estética y tu otro libro, porque de alguna manera otra vez volvemos a este modelo, al modelo que plantea la sociedad como el modelo al que hay que llegar, y todo lo demás es menor, ¿no? ¿Cómo se avanza sobre eso? Sí, básicamente porque nuestras sociedades están construidas y pensadas en la idea del sujeto por excelencia es hombre blanco, heterosexual y con recursos económicos, todo lo demás es un cuerpo de alguna forma sospechoso, objeto de estereotipación, de criminalización, entre otras. De estigma, decís vos, ¿no? Sí, de estigma, hablo mucho del estigma, la categoría de Irving Goffman, pero justamente, bueno, los primeros pasos, por supuesto, siempre, insisto, es la reflexión, comenzar a reflexionar sobre estos temas, a cuestionarnos, pero sobre todo es montar la idea de que no existe tal cosa, ¿no? De que no existe racismo, de que no existen tales estereotipos, y en la medida que comenzamos a reflexionar sobre ellos, los empezamos a identificar, ¿no? Y por supuesto, siempre hablo de la necesidad de cambiar nuestras narrativas y prácticas en la vida cotidiana, a veces esperamos grandes cambios, que por supuesto hay unas responsabilidades mediáticas y estatales en determinados temas, pero cada uno podemos ser agentes de cambio, ¿no? En los espacios en los que hacemos vida, en la medida en que dejamos de, por ejemplo, cuestionar o criticar la imagen de la otra persona, porque está envejeciendo y no se pintó el cabello, o porque estás gordo, o reírnos del chiste o los comentarios sobre la imagen de otra persona, ¿no? O la puesta en sospecha del otro, de la otra, porque es racializado, o asumir ciertas cosas, Ciertas ideas, porque partiendo de la idea que es racializado, hago presunciones en la medida en que nos vamos alejando, ¿no? De estos prejuicios, de asumir, de juzgar la experiencia, o los cuerpos ajenos, estamos contribuyendo a cambiarnos nuestros entornos y nuestra sociedad y las relaciones, por supuesto. Y tomar conciencia en definitiva, ¿no? O sea que yo me acuerdo en el año ochentipico, había estado en Brasil, y yo tuve un gran amigo que falleció lamentablemente, afrodescendiente, Carlos Miranda, y íbamos a jugar al fútbol juntos. Y yo le decía, qué hermoso, cómo juegan los negros, los blancos, los indios, qué lindo, y él me decía, me decía, después volvemos a casa, yo no me olvido más, y prendemos la tele, y vos me decís si vas a encontrar a alguien como los que viste hoy jugando al fútbol con nosotros. No, vas a ver todos blancos. Y después vamos a ver, si querés, la Cámara de Diputados, y vos me vas a decir si viste la gente que está jugando al fútbol hoy. Si nos mezclamos jugando al fútbol nada más. Pero después no hay. Y lo vi hasta hace muy poco. A mí me hizo como un baño de conciencia eso. Siempre empecé a prestar atención en eso. Al punto que en el Mundial de Brasil, 2014, Fede, ¿no? En el Mundial de Brasil, vos veías las tribunas, las tribunas, y no veías negros. En un país como Brasil, que tiene, no sé, la cantidad de negros, no sé la proporción, pero es muchísima. No veía, o sea, no había ni acceso a una entrada para el Mundial. O sea, los negros estaban en la cancha jugando al fútbol. Pero en las tribunas eran toda gente con capacidad, como para poder comprar una entrada. O sea, que también es un aprendizaje. ¿Por qué lo digo? Y perdonen que haga esa autorreferencialidad, pero disculpaba también, Esther, porque un libro también genera conciencia. Poder leer un libro como el de Esther Pineda, Ser afrodescendiente en América Latina, Racismo, Estigma y Vida Cotidiana, y Bellas para Morir, Estereotipos de Género y Violencia Estética contra la Mujer. Hoy va a estar firmando a las 5 de la tarde en el stand de Prometeo, que vos te acordás bien cuál es. Sí, está en 8.21, el Pabellón Verde, y el sábado 6 voy a estar presentando estos libros y otros que también publicados con Prometeo. Voy a estar hablando de todos ellos el sábado 6 a las 20.30 en la Sala Walsh, en la Feria del Libro. Bien, en la Sala Rodolfo Walsh de la Feria del Libro, entonces va a estar Esther Pineda. ¿Quién te acompaña, ya sabes? Sí. Sí, Gisela Pagui, periodista, licenciada en letras, y nada, va a estar acompañándome ese día en la Feria. En esa charla. Bueno, no se lo pierdan, no se la pierdan a Esther. Gracias. Gracias a ti, Reinaldo, por la invitación. Al contrario. 89.9 Radio con Voz.